¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Lecturalia. El día de hoy vamos a hablar sobre Still Alice o Todavía Alice. Still Alice nos narra la historia de una señora llamada Alice, que ella es una mujer tan exitosa, trabaja en la Universidad de Harvard, tiene una vida aparentemente perfecta, con un esposo que la ama, una familia perfecta, pero la vida no puede serlo por mucho más y un día ella empieza a olvidar cosas y los doctores le detectan que ella tiene la enfermedad de Alzheimer. A partir de entonces su vida comienza a cambiar y no precisamente para bien, así que ella tiene que enfrentar muchas cosas, pues su vida y su amor es leer, su carrera es sobre leer, recordar cosas y no puede enfrentarse a la realidad de que muy pronto todo eso va a cambiar, de que muy pronto no va a poder hacer lo que a ella tanto le gusta hacer. La historia de cómo comprar este libro es bastante interesante, les voy a contar que me costó dos dólares o un dólar. Estaba en una librería en Estados Unidos, era sobre libros, de hecho este es un libro usado, pero yo estaba buscando algún libro que me llamara la atención y no miraba ninguno y hasta que encontré este fue como, uh, al fin un libro que me llamé la atención, todos eran sobre superación personal, entonces no quería comprar nada así. Y este libro es uno de los más baratos que tengo en mi estantería, podría decirse. Esta historia se lleva a cabo en la pequeña ciudad donde se encuentra en la Universidad de Harvard. Es una historia bastante triste, me rompió mucho el alma, mucho el corazón, al mismo tiempo me hizo reflexionar sobre cuántas mujeres o cuántas personas acaban con esa vida luego de que les detectan el Alzheimer. Me hizo reflexionar mucho acerca de las cosas que pueden llegar a pasar, los personajes son muy intensos, los escenarios son abiertos, el ambiente es el adecuado para la historia que se desarrolla. Me encanta la actitud de Alice porque a pesar de que ella sabe que se está muriendo o que su cerebro se está muriendo, pues ella dice, no, yo puedo hacer lo posible para evitarlo. Y continúa con su vida como si ella fuera normal, como si no le estuviera pasando absolutamente nada. Pero hay un tiempo en el que ya no puede fingir por más. Y es allí cuando viene realmente lo triste. Personalmente este libro casi me hace llorar. Es decir, muy pocos libros me han hecho llorar, pero este libro casi lo logró, de verdad. Es bastante triste cómo acaban las cosas. No acaban necesariamente mal porque uno ya está preparado para lo que se avecina. Pero aún cuando estás preparado para lo que se avecina, no puedes anticiparte al hecho de cómo van a funcionar las cosas. Lo que sí me molestó un poco es que la familia de Alice no comprende muy bien por lo que ya está pasando. Su esposo es bastante egoísta, sus hijos son muy egoístas. Nadie se preocupa en absoluto por ella. Y desde luego tiene mucho sentido, pues ella es la mamá. Ella es la que en realidad se preocupa por todos. Y después se van a hacer un examen para ver si ellos tienen la posibilidad de tener Alzheimer algún día. Me molestó mucho eso porque en lugar de pensar cómo ven su mamá, están pensando en sí mismos. Eso refleja mucho el egoísmo de ellos. Eso fue lo que no me gustó. Esa es mi crítica contra ese libro, que hay mucho egoísmo detrás de la historia de Alice. Me parece que no es la manera en la que uno tiene que actuar precisamente en esos momentos tan difíciles. Pero lo que me gustó versus lo que no me gustó fue realmente poco. Disfruté mucho leyendo este libro, no en el sentido masoquista, créanme, porque me encantó este nuevo, este aire que tenía. Como yo nunca había leído un libro tan así, lo más cercano que había leído son los libros de John Green. Pero este libro te acerca un poco más a la realidad porque no tiene ni siquiera una historia de amor. Entonces te hace reflexionar mucho sobre las cosas y Lisa Genova es una gran escritora. Puedo decir que ella escribe con total claridad sus ideas, sabe expresar lo que quiere, te explica muy bien toda la historia, va paso por paso, no te abandona en ningún momento. Y pues eso fue lo que me gustó de Stilalis. Es un libro que recomiendo mucho, pero también al mismo tiempo no lo recomiendo tanto porque es una historia que seguramente te va a romper el corazón. Yo aunque sabía que me iba a romper el corazón, aún así decidí leerla y pues no me arrepiento de ello. Pero si tú tienes un corazón de seda, no te lo recomiendo. Así que esto es todo por el día de hoy, esta es la reseña y nos vemos en un nuevo video acá en el lecturario. ¡Adiós!